Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperada. Tiene la tristeza larga, de tanto brillantando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Mi viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento. Mi viejo, mi viejo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años ciegos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Mi viejo, mi viejo, ahora ya camina lento. Mi viejo, mi viejo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio.